Y el Ministerio de Comercio e Industrias insistió en que la nueva resolución para otorgar licencias a compañías sedes de empresas multinacionales ratifica que las profesiones reservadas para panameños se mantienen protegidas. La nueva resolución que establece requisitos para el otorgamiento de licencias de sede de empresa multinacional sustituye el requerimiento de cantidad de empleados a nivel mundial por el de presencia mundial en más de 40 países. Yo creo que es importante recalcar que en ningún momento la resolución inicial ni esta resolución busca abrir la llave a fin de que vengan extranjeros a ejercer oficios o profesiones que están protegidas por ley. La normativa incluye recomendaciones de gremios empresariales a fin de despejar las inquietudes en cuanto al requisito de cantidad de empleos que debe tener una empresa a nivel global para optar por una licencia de multinacional. El tema de los profesionales yo creo que fue una confusión malintencionada porque realmente eso no lo decía. Y bueno, el gobierno lo que hizo fue evitar cualquier duda con relación a eso. El decreto ya fue publicado en Gaceta Oficial y busca permitir el establecimiento de nuevas sedes regionales solo a aquellas empresas que cumplan con el perfil solicitado. Jessica Tazón, Econews.